Buenas noches, agradezco la invitación de la organización, en particular el Sevillo, que ya 30 años de amistad y compañerismo y una historia bastante ácida por ahí. Y voy a seguir el espíritu de las últimas lecturas de poesía. La de esta noche se la voy a dedicar al joven poeta y luchador mapuche Matías Cachileo, cuyo nombre está en una de las salas acá. Y voy a partir con un poema nuevo, bueno, le agradezco, por favor, y Johnny, el yendo del Sevillo, usted es el duro, también le agradezco la gentileza de amenizar esto de la poesía, que sin ritmo, sin sonido, sin música, es la nada misma. Me va a ir acompañando y que sea lo mejor. Las viajeras. Una es antigua, la otra no. Ambas tienen nombre primo, idéntico, hada. Las dos viajan, la segunda en busca de rateros, la primera por los bordes del tiempo. La mayor, casi una osa, es duquesa de mendicantes, la otra, simplemente prostituta, callejera, de religión protestante. La vieja es consuelo de conserjes asustados, la muchacha, el amor de asaltantes sin fortuna. Esta noche, sinuosa e indeterminada, se han reunido en una esquina de mis casas, se miraron el azar, pusieron mutuamente monedas en sus lenguas, sonreyeron sin mostrar labios, dientes o preludios, y se amaron un segundo, como quien baila un vals en la mitad del país de las quimeras. Este poema se llama por Palestina, pero en realidad está escrito pensando en todos los pueblos en lucha, en particular, en Chile, en las comunidades mapuche, que en el sur vienen dando una pelea gigantesca, de la que he podido ser testigo más o menos cercano este último año. Y pensando en los lamien, voy a leer esto, que se llama por Palestina. Entonces era Guernica, y Guernica no tenía evangelios. Luego se abre Chatila y el Corán ardió, como antes el Pupulvú, como antes el Tahuantinsuyo. Todos los fuegos apagaron el agua y nació Crystal Night, y nació Varsovia emburallada, para que los pogromos cambiaran de bandera. Sucesivamente entonces, fueron cambiando los nombres de Dios, pero Dios siguió castigando a sus hijos, pues eternos el látigo de Jehová, así lo sabe la gloria, ese sueño tierno. En la mitad de su historia de metal, hubo Santiago de Chile, Tlatelolco, Tiananmen. Como se ve, no solo la luna tiene su lado oriente. El hijo del hombre claro, no ha querido sacrificarse nuevamente por otros. Eso sería mucha luz, eso sería Lucifer. Por eso prefiero el infierno, porque el paraíso miente. Todas estas batallas, son esquirlas de la historia, mitos oxidados. Hoy, aquí, en la hora sin metáfora, en el acá bajo todos los cielos, después de todos los clamores, antes de rezar, o de no hacer lo que es mejor, está la franja, de topo limo a casa. Y tiran contra los demonios todos sus David, y sus David tienen edades mínimas, y ligas cortas, a tiro de cañón. Ícaro ahí intenta volar, la muerte, dice, junto antes de saltar, es el precio de las teas. ¿Quién sabe, Palestino? ¿Quién sabe? Tal vez tus niños. Ellos juegan su sueño, y sueñan su vida antes del fósforo y la herida. Antes de las yemas. ¿Quién sabe, Palestina? ¿Quién sabe? Tu centro y tu futuro es el valor de decir libertad o muerte, sin viceversa. Otra luna. La luna, ese camaleón, ese testigo de prisas declinantes, primer reflejo del color, imperio mayor de los despiertos. Camina entre tretas y trapecios, bebe agua pura por las tardes, y naufraga en los parques con la aurora. A su alrededor, a su alrededor, a veces gira un planeta, a veces las mejores, las nueces se aman y la giran, como si el universo no tuviese otro eje que esa pasión sin cáscara. La luna es amante, ese cantilero ardiente, de cuando y cuando hace el amor con algún ermitaño es, ese su secreto lo oculta con nubes. Entonces, solo entonces lo es. Un poema de amor. Un poema de amor. El antes y el después, como sabemos del sabor, como sabemos de los labios, como sabemos, como sentimos, que toda chispa, en toda pradera, y en toda rima de pradera, arderá en nuestro abrazo y será la paz. Ya sabemos. Mi invitado de esta noche lo voy a repetir. El último tiempo y los últimos acontecimientos que estoy pensando en México, estoy pensando en las condenas a los compañeros de los pueblos, de las comunidades mapuches en lucha. Amelita invitar a don Mario Benedetti y una bellísima oración que se llama Un Padre Nuestro Latinoamericano. Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas y con los misiles, quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre, no que me santificara en tu nombre, cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. En noviembre de 2014, ya no sirve pedirte venganos en tu reino, porque tu reino también está aquí abajo, metido en los rencores y en el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra, en este ansia de verte pese a todo. Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello, y te votamos todos por unanimidad para la gloria, también alzó la mano el indio silencioso, que te respetaba pero se resistía a pensar, hágase tu voluntad. Sin embargo, una vez cada tanto, tu voluntad se mezcla con la mía, la domina, la enciende, la duplica, más algo es conocer cuál es mi voluntad. Cuando creo de veras lo que digo creer, así en tu omnipresencia, como en mi soledad, así en la tierra como en el cielo, siempre estaré más segura, más seguro de la tierra que piso, que del cielo intratable que me ignora. Pero quién sabe, no voy a decidir que tu poder se haga o se deshaga, tu voluntad igual se está haciendo en el viento, en el ande de nieve, en el pájaro que fecunda su pájara, en los cancilleres que murmuran, yes sir, en cada mano que se convierte en puño. Claro, no estoy seguro si me gusta el estilo que tu voluntad elige para hacerse, lo digo con irreverencia y gratitud, dos emblemas que pronto serán la misma cosa. Lo digo sobre todo, pensando en el pan nuestro de cada día, y de cada pedacito de día, ayer nos lo quitaste, dánosle hoy, o al menos el derecho de darnos nuestro pan, no solo el que era símbolo de algo, sino el de migue y cáscara, el plan nuestro. Y ya que nos quedan pocas esperanzas y deudas, perdónanos si pueden nuestras deudas, pero no nos perdones la esperanza, no nos perdones nunca nuestros créditos. A más tardar mañana, saldremos a cobrar a los fallutos, tangibles y sonrientes foragidos, a los que tierran garras para el arpa. Poco importa que nuestros acreedores perdonen, así como nosotros una vez, por error, perdonamos a nuestros deudores. Todavía nos deben como un siglo de insomnio y garrote, como tres mil kilómetros de injuria, como veinte medallas a Somoza, como una sola Guatemala muerta. Y no nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado, o arrendar una sola hectárea de su olvido, ahora que es la hora de saber quiénes somos. Y han de cruzar el río, el dólar y su amor contra reembolso, arráncanos del alma el último mendigo y líbranos de todo mal, de conciencia. Amén. Gracias. 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 Gracias.